Una primera moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida para impulsar el denominado Plan Anticrisis. Para su presentación, la señora Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas de nuevo. Hoy es un día histórico, ya que por primera vez en lo que llevamos de mandato se van a aprobar propuestas de Izquierda Unida en este Pleno. Eso sí, a costa de que hagamos como que las propuestas son de su cosecha, señor Rubio, pero no se preocupe que no nos duelen prendas en que así sea mientras salgan adelante. Como ha recurrido usted a esta fórmula de presentar una enmienda de sustitución que más bien parece una moción completa y que viene a ser lo mismo que tirar a la papelera la moción que hemos presentado desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues no me voy a molestar en defender nuestra moción, sino que tiene más sentido que hablemos de su enmienda, que tiene mucho que ver con la moción que habíamos presentado nosotros, ya que tiene todas las de ganar. En cuanto al primer punto de su enmienda, que afirma que el Plan Anticrisis ha sido una prioridad para su equipo de gobierno, nuestro grupo se va a abstener. No aporta absolutamente nada a esta ciudad, ni tampoco a las personas paradas de Valladolid, y solo sirve para ponerse una medalla que, sinceramente, creemos que no se merece. No puede decir usted, sin faltar a la verdad, que ha sido su prioridad acabar con la crisis económica en nuestra ciudad. Antes, al contrario, en materia de empleo, su actuación ha ido totalmente al rebufo de esta oposición. Permítame que repasemos los últimos meses de manera muy breve. Tardaron cuatro meses en reunir un pacto por el empleo desde que lo pidiera Izquierda Unida en la sesión de investidura de este ayuntamiento. Le encargamos a usted, posteriormente, señor Rubio, que redactara un documento llamado Obligaciones por el Empleo en Valladolid, y siete meses después seguíamos sin saber nada. Y ante esa pasividad, tuvimos en mayo que pedirles, a través de una moción, que pusiera en marcha el Plan Anticrisis que llevaban en su programa. Tras darnos después el borrador del Plan en julio de este año, nos dieron dos semanas para que remitiéramos nuestras propuestas que les entregamos en plazo. Después, han estado cinco meses sin convocar la Agencia de Innovación. Como el Plan Anticrisis, aparentemente, quedaba en nada en los presupuestos municipales, la semana pasada anunciamos que presentaríamos esta moción y le solicitamos que convocara con urgencia la convocatoria de la Agencia de la Innovación. De nuevo, surtió efecto la presión y rápidamente anunciaron a prensa, el viernes por la tarde, que en el presupuesto hay no sé cuánto dinero para el Plan Anticrisis, decían cerca de un millón de euros, creo recordar. Y, además, el viernes pasado, a eso, cerca de las cuatro de la tarde, nos llegó la convocatoria de la Agencia de Innovación, eso sí, muy escueta, que después han tenido que completar y sin documentación adjunta. Imaginamos que sería por las prisas. De verdad que no creemos que sea casualidad, señor Rubio. Por tanto, póngase ustedes la medalla, si quieren, pero la realidad es la que es. En ese punto, como digo, nos abstendremos, porque nos parece que es una cuestión menor y porque al paso que van se nos pasa la legislatura. El segundo punto de su enmienda, sin embargo, contará con nuestro apoyo, porque, como he dicho al principio, se trata de una propuesta de Izquierda Unida que llevaba en el primer punto de la moción. Es decir, trataba de que la Agencia de Innovación se reúna por fin, se evalúen las propuestas que hemos presentado los distintos integrantes de la Agencia, se nos informe de lo que se está haciendo y nos pongamos a trabajar en ello. Es lo mínimo, pero nos alegramos de que se comprometa usted firmemente y a través de una moción a ello. Votaremos también a favor del tercer punto, que dice textualmente que el presupuesto municipal para 2013 contendrá, y no contiene, dice que contendrá previsiones económicas para la ejecución del plan anticrisis. La verdad es que desde Izquierda Unida nos sorprende mucho este punto, ya que el borrador de presupuestos ya está, lo han aprobado ustedes en su Junta de Gobierno, y apenas queda una semana para aprobarlo o para votarlo y debatirlo en este pleno. Además, se supone que dicho borrador ya contenía previsiones para el plan anticrisis, o le vuelvo a decir que es usted lo que ha dicho en prensa el viernes por la tarde. Quizás se trata, también hemos estado pensando, que quizás se trate de que van a hacer ustedes enmiendas al presupuesto del señor Blanco. Si es así, van a contar con nuestra colaboración, no se preocupe. En cualquier caso, agradecemos que eso comprometa a través de la tercera enmienda que propone en el texto que se nos ha entregado, a destinar el millón y medio del fondo de ordenación territorial que nos va a destinar la Junta, como propuso Izquierda Unida en la Concejalía de Hacienda y ha traído yo aquí, a cuestiones estrictas de empleo. Sinceramente, les agradecemos que recojan ese guante y esa propuesta de Izquierda Unida porque ese dinero, bien utilizado, puede ser de mucha ayuda para paliar la grave situación de desempleo que atraviesa nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Por el Grupo Socialista, señor Herrero, tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Gracias, señor presidente. Bien, es de suponer que los 29 concejales electos, además del señor Rubio, podemos estar de acuerdo de partida en dos puntos fundamentales. Primero, en la rapidez con la que se está transformando últimamente la realidad y, en segundo lugar, en que se está transformando a peor, hasta el punto de que estamos inmersos en una situación de depresión más que de crisis y creo que de esto a nadie le puede quedar duda. Por eso, y porque han pasado más de cinco años desde que la crisis comenzara, conviene que hagamos un pequeño repaso de cómo ha sido afrontada por el Ayuntamiento antes de que escuchemos, que también es conveniente, sus explicaciones y después de haber escuchado al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Entre 2008 y 2010, el equipo de Gobierno Municipal hizo gala de una actitud muy emprendedora, muy propia de la Agencia de Innovación. Interpretó la crisis como una oportunidad, eso sí, una oportunidad para que Mariano Rajoy llegara a la Moncloa y, de esa manera, desde aquí, desde Valladolid, se empujó todo lo que se pudo, se echó una mano en todo lo que se pudo. Y así, intentaron evitar a toda costa que las palabras Valladolid y crisis aparecieran nunca en la misma frase. Desperdiciaron tres años, tres años mareando la perdiz, moviendo el árbol nacional, utilizando esta institución para cargar contra el Gobierno de España, tratando de disimular su responsabilidad en los problemas de la economía local y de los vallisoletanos. Al mismo tiempo, recuerden, pedían 100 millones más a los bancos para hipotecar el pago de algunas inversiones que no generaron empleo. Es decir, tres años con una mano señalando a Madrid y con la otra endeudando las arcas municipales. Esos fueron los tres primeros años del plan anticrisis de este equipo de Gobierno. Llega 2011 y llegan las elecciones municipales, o como entonces les gustaba llamarlas a ustedes, el anticipo de las generales. Y, claro, alguien tenía que poner en el programa electoral del Partido Popular algo contra la crisis, parecía de cajón. Y entonces alguien tuvo la feliz idea de decir, pues vamos a hacer un plan contra la crisis. Y allí quedó, allí quedó escrito en el programa electoral, aunque luego pasara el tiempo. Toman posesión de sus cargos, en 2011 llega el verano, pasan las ferias, y por fin, entonces ya sí llegan las elecciones generales y entonces llega la salvación para el conjunto de España, menos para Valladolid, porque, bueno, no la necesita. Como todo el mundo sabe, tiene la mejor gestión del país. Así los meses fueron pasando y el equipo de Gobierno arrinconó ese compromiso electoral del plan anticrisis que de ser vendido como solución pasó a ser escondido como marrón. Meses después, tiene que ser la oposición, como lo es hoy, la que insista, la que esté detrás de ustedes y la que les recuerde en dos ocasiones en este pleno que tienen que cumplir su palabra y que tienen que buscar un hueco en la agenda para luchar contra la crisis. Por fin, un año después, en las elecciones municipales prometen que en mayo tendríamos el plan, pero luego fue en julio, mes en el que nos ponen, eso sí, un plazo muy concreto para hacer propuestas y mire por dónde, desde el Grupo Municipal Socialista, les presentamos 67 propuestas muy concretas. Otro verano, otras ferias, el compromiso de retomarlo en septiembre, que luego es octubre, y finalmente en diciembre. Y se convoca la reunión precisamente el mismo día que se sabe que esta moción de Izquierda Unida va a venir hoy al pleno. En resumen, tres años de barbecho, otro dando largas, se comprometen cuando se les recuerda, aún así les apoyamos, luego dilatan los plazos, les esperamos, por fin anuncian que arrancan, pero no tienen gasolina, nos la piden, se la damos, prometen que enseguida nos ponemos en marcha, y ahí seguimos, y tardan, y les llamamos, e insistimos, y dan comunicando, y aquí estamos, mirando 2013 y Valladolid, sin plan anticrisis, esa es la realidad. Por tanto, ¿quién lleva la iniciativa aquí? ¿Quién tira del carro aquí? Cinco años de retraso en la implantación, dos de gestación y tres de silencio. No nos negarán que por lo menos merecemos una explicación, señor Rubio, y estamos con mucha atención esperando que se produzca. Gracias. Gracias, señor Herrero. Señor Rubio. Buenos días, compañeros y compañeras de Corporación. En primer lugar, bueno, me sorprende un poco la posición también de Izquierda Unida, que parece que son los adalides de la anticrisis, ¿no? Parece que, si lo que ustedes dicen, nosotros no haríamos nada, luego les haría un relato de lo que en este tiempo, en estos últimos cuatro meses, hemos ido realizando. Desde luego, siempre hemos dicho, y así lo queremos, que un plan anticrisis que nos preocupa tanto y que el empleo, que debe ser absolutamente prioritario –ayer estaba en la Comisión de Empleo de la FEM y estábamos hablando de un nuevo sistema de colaboración público-privada en políticas activas de empleo –y todos coincidíamos que, aunque no es una competencia municipal, desde luego hay que poner el máximo de importancia y tener en cuenta la dimensión local en las políticas activas de empleo. Dejando eso de lado, lo que no admito en ningún caso, es decir, que solo funcionamos por su iniciativa, que si el Pleno no nos inquiere al equipo de Gobierno municipal que hagamos algo, no lo hacemos. Luego le relataré lo que hemos ido haciendo. Y, señor Herrero, me sorprende mucho que usted diga que nosotros no hablábamos anticrisis, y no es por meter la política nacional aquí, pero, claro, cuando yo oía al presidente del Gobierno que estábamos en la Champions League de la economía mundial, que no había crisis, por favor, eso que dice usted. De eso no le podemos criticar, porque era de su partido, ¿verdad? De eso no podemos decir nada. Pues nosotros, ya con tiempo, habíamos hecho un plan de racionalización del gasto corriente y estábamos adoptando una serie de medidas interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que concluyen, con lo que comentaba hoy el concejal de Hacienda, de pagar en 31 días a proveedores. ¿Cuántos ayuntamientos de España quisieran estar en esta situación? Miren, nosotros les hemos planteado una enmienda de sustitución, porque no compartíamos la parte expositiva ni, en gran parte, la parte dispositiva en cuanto partían de un presupuesto, por eso aplicando el artículo 76 del reglamento orgánico. Ustedes decían que el plan no estaba elaborado. Nosotros decimos que el plan está elaborado, se está trabajando, está abierto a las aportaciones, pero está en ejecución. El equipo municipal está ejecutando y con prioridad dentro de su gestión un plan anticrisis que ya presentamos al Consejo de Administración, al Consejo Asesor de la Agencia de Innovación y al Consejo Social en julio de este año. Todas las entidades representadas han considerado, en términos generales, positivo este plan, así como las acciones contenidas en el mismo, que, como les decía, ya se están ejecutando sin demora, teniendo en cuenta la responsabilidad que debemos tener como equipo de gobierno. No obstante, les decía que es un documento vivo y mejorable, por supuesto. Por ello, se van a incorporar al mismo las propuestas, bastantes propuestas, que hay que estudiar, que hay que analizar, que nos han hecho llegar los miembros del Consejo, a quien, desde luego, desde aquí agradezco todas sus aportaciones. Todos y cada uno de los programas y acciones que en el documento se plantearon ya se están desarrollando y, para ello, hemos destinado ya, en el presupuesto de 2012, una parte importante de recursos, no solo económicos, no solo de gasto corriente, también personales. Así decíamos que, dentro del presupuesto de 2012, los programas 24-11 de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico y el de Presidencia, estábamos hablando que un 61,81% del presupuesto de 2012, hablamos de 1.427.000 euros, se sumó a realizar acciones contenidas en este plan anticrisis, si a lo cual formamos el programa 24-12 del área de acción social, la formación para el empleo, de 2.045.000 euros, en 2012 hemos aplicado 3.472.000 euros para estas materias. Por lo tanto, estas acciones, y es lo que no le admito de ninguna manera, no son fruto de la improvisación, sino de una planificación que ya venía recogida, como han reconocido ambos en el programa electoral. Ese compromiso específico que teníamos de tener un plan de acción contra la crisis económica a partir de un diagnóstico realizado con la participación de todos y apoyado por el Observatorio Urbano de la Ciudad de Valladolid, que ahora también contiene los datos de la comunidad urbana. Hablábamos en ese plan de dinamización de la inversión pública, de atracción de inversiones y apoyo a la empresa local, y esos objetivos están cumplidos, están en vía de cumplimiento. Ustedes dicen que nos han inquerido a reunirnos. Mire, antes de que ustedes presentaran la moción, ya se había solicitado la reunión, dejamos pasar el puente, del Consejo Asesor de la Agencia de Innovación, y luego, con posterioridad, el Consejo de Administración. Y si no os he convocado antes, es porque hemos reclamado con insistencia también a los implicados que no habían hecho aportaciones que lo hicieran para tener las aportaciones no solo de los grupos políticos, sino de todos los que estaban allí representados, para poderlas valorar conjuntamente la sesión que celebraremos mañana. Y para eso hemos desarrollado, unos emprendedores también, una herramienta colaborativa donde todos vamos a poder trabajar y poderlo hacer en común. Y porque queremos también aprobar, por eso decimos, el presupuesto municipal contendrá, porque no se ha aprobado, se va a aprobar la semana que viene. Y, por lo tanto, una vez que se apruebe el presupuesto, ya presentará también el concejal de Hacienda, que es lo que de ese presupuesto destinamos para la crisis, teniendo en cuenta que no es que se aplique esa cantidad que usted decía de la Junta de Castilla y León, que sea incondicionada, sino que será en una cantidad superior a esa cantidad que está recogida en ese plan o acuerdo básico en materia de ordenación del territorio, servicios y gobierno. Hay un autor interesante, Alvin Toffler, que decía que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer y escribir, que eso hay en muchos sitios que, por desgracia, todavía está pasando, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Yo creo que tenemos todos, y digo todos, todos juntos, Podemos Más, una ocasión para poder demostrar a Valladolid que, independientemente de los partidismos e independientemente de las opiniones que podamos tener cada uno, podamos llegar a un consenso, aunque sea un consenso de mínimos, para sacar esto adelante porque merece la pena. Porque, y termino esta primera intervención, como decía Teresa de Calcuta, me puedo caer, me puedo herir, agradezco a la gente que se ría porque le hace mucha gracia, a mí no, me puedo caer, me puedo herir, puedo quebrarme, pero con eso no desaparecerá mi fuerza de voluntad. Gracias. Gracias, señor Rubio. Señora Sánchez, recuerdo al público de las tribunas que debe guardar silencio y, si no, me veré obligado a desalojarlas. Señora Sánchez. Muchas gracias. Le decíamos que el plan anticrisis no es una prioridad del equipo de gobierno del Partido Popular, porque para elaborar un plan anticrisis hace falta presupuesto. Entonces, sinceramente, consideramos que si el plan anticrisis fuera esa prioridad, en las distintas áreas y comparecencias de la semana pasada sobre presupuestos, sus compañeros y compañeras de bancada responsables de las diferentes áreas nos habrían expuesto las medidas del plan anticrisis que están presupuestadas. Y nada de eso, señor Rubio. Como le digo, vamos a estar ojo a visor, para que no nos den gato por liebre, porque lo que no sería de recibo es que ustedes adquieran este compromiso y llamemos plan anticrisis a lo que no lo es. Si atendemos a lo que usted le ha explicado a la prensa y ha explicado ya aquí, se trata más bien de coger una partida de aquí, otra de allá, y, en muchos casos, de gastos que ya se estaban haciendo, que no tienen mucho que ver, además, con el empleo o lo social, y ponerles un bonito envoltorio. En la propia comisión de la que depende su área, nos comentó que la cantidad destinada para el plan anticrisis era de 175.500 euros, comprendida en la partida 99.226. Fíjense la importancia que han dado al plan anticrisis en los presupuestos que comprende a una partida que se llama Otros gastos diversos. Eso es lo que nos dijo usted, la 99.226. Según los datos que nos aportó en esa partida, se incluían, si lo ha dicho usted ahora, señor Rubio, se incluían, por ejemplo, cuestiones tales como los gastos del observatorio urbano, la captación de innovadores y gastos para la Smart City. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Empleo para ustedes supone, como ya advertimos en mayo, decir Smart City al menos seis veces al día. Pero ¿sabe usted que a la gente normal no le influye para nada que ustedes se gasten el dinero en marketing y en tratar de ser la ciudad más inteligente del mundo? Pues ya se lo digo yo. A la gente que está parada no le influye para nada. Sin embargo, según la versión que ha dado usted, la partida era para el plan anticrisis, sino un montón de gastos más. De hecho, ha dicho que el presupuesto del área de presidencia es de seis millones de euros. Pero le voy a decir yo en qué se gastan esos seis millones de euros. Más de un millón de euros del área de presidencia va para aplicaciones de hardware y software. Mucho más dinero, además, que el año pasado para la cúpula del milenio, que es su gran estrella, que se lleva 159.000 euros en mobiliario y 94.000 euros en iluminarla. Mucho más que el año pasado, porque se quedaron cortos al presupuestar sólo 25.000 euros. Sin embargo, por contra, caen 18.000 euros las subvenciones a personas emprendedoras y otros programas de empleo. Cae también la formación y perfeccionamiento del personal de esta casa, que se suman a la pérdida de lo que ha dicho usted de las escuelas taller, que, como todo el mundo sabe, han desaparecido este año del presupuesto, porque no nos ha llegado aún la subvención de la Junta de Castilla y León. Crea, hay que decir que se mantiene, porque a mí me gusta ser rigurosa y justa. Se mantiene, aunque baje un poco en publicidad y actividades de apoyo, unos 80.000 euros. En definitiva, como comprenderá, este balance que se hace al estudiar el presupuesto es como poco desilusionante, ya que cuando la gente escucha plan anticrisis, piensa en puestos de trabajo y cosas así, ya menos locos. Efectivamente, el plan recoge acciones que nos parecen de mucho calado y que por eso Izquierda Unida ha apoyado. Estoy hablando del plan integral de rehabilitación urbana que contiene el plan anticrisis y también estoy hablando de la cesión de parcelas a pequeñas y medianas empresas. Y lo siento que me atribuya o que nos atribuyamos el copyright, pero se trata de la constelación verde del programa de Izquierda Unida. Para la cesión de empresas, han presupuestado, para acondicionamiento de parcelas, 200.000 euros. Para el plan de rehabilitación, no hay nada. Ahora estamos hablando de que solo se ha presupuestado 3 millones de euros para la segunda fase del área rondilla, que ya estaba comprometida. Por tanto, lo que le pregunto es que, ¿de verdad quieren que la gente se crea que ha habido un cambio? Ha habido un cambio. Hacen lo mismo que hacían otros años, pero le ponen un nuevo envoltorio. Esto no es un impulso serio, un cambio de rumbo como el que necesitamos. No podemos decirle a la gente que tenemos un plan frente a la crisis y luego seguir haciendo lo mismo de siempre. Y no es serio tampoco que sigamos con las mismas argumentaciones, señor Rubio. Por favor, seamos serios y rigurosos en este tema. La gente de Valladolid lo merece. Gracias, señora Sánchez. Señor Herrero. Sí, gracias. Qué decepción, señor Rubio. Menos palabrería, menos frases célebres y más ir al grano. Como acaba de decir en Izquierda Unida, cuando se habla de plan anticrisis se entiende que estamos hablando de empleo. Y la cuestión es que los dineros del Instituto Municipal de Empleo los gestiona la señora Hernández, ni siquiera usted. Por tanto, vamos a ver si nos aclaramos sí, 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 lo que ha oído. Sí. El empleo, ¿quién lo lleva aquí? ¿Quién lo lleva? Bien. Bien, vamos, nadie, efectivamente. Correcto. Bien, tras lo que acabamos de escuchar, que viene a ser lo mismo de siempre, nuestra preocupación, como decimos, no puede ser mayor de lo que es. Hasta el punto de que, sinceramente, no sabemos muy bien si, aparte de la buena voluntad de todos, que eso no queremos ponerlo en duda en ningún momento, se da actualmente un mínimo punto de encuentro entre el equipo de gobierno y la oposición. Esta moción y su enmienda lo ilustran perfectamente. La moción de Izquierda Unida es oportuna y la enmienda del Partido Popular es oportunista. Pero, aun así, nosotros vamos a votar en el mismo sentido y estamos de acuerdo porque lo importante al final no es la paternidad, sino que la criatura salga adelante y sea útil a la ciudad que para eso nos han puesto aquí los ciudadanos. Lo que no es serio, como le decía antes, es que entreguemos 67 medidas concretas y que, a día de hoy, todavía no sepamos nada, no tengamos feedback. Seguro que esta palabra le es más familiar. Tan deprisa está cambiando la realidad, le decía antes, que tenemos la impresión y, seguramente, alguno de ustedes en su bancada también lo perciba así, de que alrededor suyo se está abriendo un peligroso abismo difícil de salvar. Una especie de foso que protege su fortaleza, la única que les interesa, que es la mayoría absoluta, en la que claramente se están agazapando de día en día. Se percibe con mucha claridad. Desde el principio, el Grupo Municipal Socialista ha ofrecido su voluntad de sumar porque es un asunto de ciudad, debe ser una causa común y estamos aquí para eso. Pero deben entender que no nos lo ponen muy fácil si no salen de esa trinchera en la que se están metiendo. Por eso, aunque esta cuestión era y es la más importante de todas cuantas podamos abordar en estos momentos como ayuntamiento, porque engloba todas las áreas, tras aportar esas propuestas creemos que poco más podemos hacer. Ahora les corresponde a ustedes la iniciativa. Tienen que bajar un puente para que crucemos ese abismo y hagan posible el encuentro porque estamos hablando del futuro de Valladolid. Pero díganos la verdad, ¿están ustedes de verdad con intención de tender ese puente? Les hacemos esta pregunta porque en el inacabable de venir de este plan anticrisis y buena prueba de ello es la moción, está quedando demostrado que ese distanciamiento por su parte es un aislamiento voluntario, un autismo que entendemos solo puede explicarse por un lógico sentimiento de vergüenza. Sí, sí, de vergüenza política, se entiende. Vergüenza por verse en la obligación de justificar lo injustificable haciendo todo lo contrario de lo que prometieron hacer y vergüenza por negar que estaba premeditado. Es un sentimiento comprensible. Sería positivo para ustedes reconfortante el reconocerlo públicamente, si bien a la postre da lo mismo porque todo el mundo lo sabe a estas alturas. Ello no evita, sin embargo, como estarán percibiendo, que la desconfianza hacia sus ideas y hacia su partido crezca cada día en la calle y también en esta casa y que también este grupo municipal socialista sienta un creciente recelo hacia su forma de llevar un asunto tan serio y tan urgente como el que nos ocupa. Mira, hay tres razones que justifican nuestra desconfianza. La gestión de la crisis del Partido Popular, los presupuestos municipales y el liderazgo. La primera razón, mire, nos cuesta mucho hacernos una idea de lo que su plan anticrisis podría suponer para Valladolid viendo los resultados del plan anticrisis del PP a gran escala. Es una comparación inevitable. En un año han empeorado todos los indicadores económicos, todos, y eso incluye la ciudad de Valladolid por si queda alguna duda. El paro se ha desbocado, los seres se han multiplicado, las familias son más pobres, el producto interior bruto se ha contraído, ha subido la inflación, ha aumentado la deuda pública, la fuga de capitales se ha disparado, la morosidad bate récords, se están desmantelando servicios públicos aquí también en Valladolid. Ni siquiera el déficit público está bajo control. Y para más INRI, el único que piensa que esto va a mejorar son ustedes, el Partido Popular. Ya nos dirán ustedes si es para confiar. Con este balance, detenerse un solo segundo a pensar que este ayuntamiento a día de hoy no ha puesto en marcha aún un plan contra la crisis, resulta, en fin, busquen ustedes el calificativo. Todos los indicadores de ese diagnóstico al que se refería usted, señor Rubio, todos están caducados, todos han empeorado, están desfasados. En otras palabras, señores del equipo de gobierno, esto llega tarde y tiene mala pinta. Segunda razón para nuestra desconfianza, el proyecto de presupuestos municipales 2013 y, sobre todo, más que el presupuesto, la forma en que se ha presentado ese presupuesto. Pero ya hablaremos de eso dentro de unos días. Supeditar el plan anticrisis al presupuesto como si fuera una partida más, cuando son los presupuestos municipales en su conjunto los que deberían confeccionarse en función de ese plan anticrisis, significa que, o bien para ustedes no es un asunto prioritario, como se ha dicho, de lo cual pocas dudas hemos tenido siempre la verdad, o lo que sería un peor que no saben lo que se traen entre manos. Vamos a quedarnos con la primera opción. Deben dar de cualquier forma, y así esperamos que lo hagan, queda otra intervención, las razones que consideren más oportunas, pero es evidente que se está haciendo al revés, lo están haciendo al revés. Cualquiera entiende que los presupuestos … Señor Herrero, le ruego concluya. Sí, gracias. Cualquiera entiende que los presupuestos deben ser un reflejo de las apuestas estratégicas para la ciudad y no al revés. De todas formas, señor Rubio, no habíamos quedado en que estábamos dispuestos a aparcar las diferencias y unir energías. Entonces, ¿por qué no se han querido sentar a hablar con nosotros ni de los presupuestos ni de este plan hasta ahora? Un poquito de coherencia, por favor. Y la tercera razón es la ausencia de liderazgo. Permítame, señor alcalde, nosotros pensamos que tiene que ser usted quien lidere en un momento como este esta situación del Plan Anticrisis. Es el asunto más importante que este ayuntamiento tiene que afrontar. Usted es la persona más veterana, tiene mucha experiencia en la gestión de este ayuntamiento y debe ser usted en persona y no delegar en nadie quien lleve adelante esta responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Señor Rubio. Desde luego, el alcalde está liderando este tema, como no puede ser de otra manera, partiendo de la base de que no hay una varita mágica y de que no tenemos competencia en la materia y a pesar de ello estamos trabajando. Decía la señora Sánchez que teníamos muy poquito dinero, se le ha olvidado la partida entera de la Agencia de Innovación y hablando del presupuesto 2013 son 918.600 euros en gasto corriente, no los ciento y pico mil que decía, no en gastos de personal aplicada a estas materias. Sin olvidar también que el área y rondilla el ayuntamiento, que tampoco lo dicen, pone 3 millones 18 mil euros de sus partidas y cuando hablamos de las competencias que están separadas entre el área de bienestar social es y hoy les corresponde la formación para el empleo y a nosotros la innovación, el desarrollo económico de la ciudad. Pero mire usted, lo que les queremos decir y no les entra un poco en la cabeza es que el plan anticrisis no se ha dejado de hacer, el plan anticrisis se está desarrollando y realizando. Hemos recogido ahora unas 200 propuestas y algunas de ellas suponen aumentos de ingresos, otras, lógicamente, y muchas dicen que hay que disminuir los ingresos, lo que en estos momentos es difícil, incrementando gastos que plantean. Pero a pesar de ello y que muchas no son competencias locales, lógicamente, las vamos a debatir y vamos a llegar a la hora de estudiar las prioridades al máximo consenso posible. Pero lo que sí que les pediríamos a todos los colectivos, que yo creo que esto es un poco lo que menos se ha entendido o menos aportaciones se han hecho, es que las acciones del plan anticrisis no queremos que sea municipal, queremos que sea integral de ciudad, con el ánimo de actuar de una manera coordinada y, por lo tanto, lo que queremos es que lo que están desarrollando tanto la universidad, los sindicatos, la Cámara de Comercio, la Confederación Vallisoletana, el Gobierno de España, la Junta, el Consejo Local de la Juventud que recibe una subvención del Ayuntamiento que se puede incorporar a este plan, todos juntos vamos a sumar para poderlo sacar adelante de una manera coordinada y no repetir acciones innecesarias. Saben ustedes que en este mundo local son donde se aprecian las consecuencias de la situación económica actual y donde, aunque no tenemos competencia en empleo, en vivienda, etcétera, y nuestra capacidad es limitada, sí que hemos hecho cosas. ¿Qué cosas hemos hecho en el plan anticrisis en estos últimos cuatro meses? Pues les voy a hacer una breve enumeración. Dentro del programa primero de rentabilización del patrimonio hemos evaluado las parcelas susceptibles de cesión y enajenación para iniciar los trámites de licitación pública. Es decir, hemos ejecutado dos de las tres acciones previstas en el plan. Dentro de la priorización de políticas públicas a favor del empleo y desarrollo económico estamos desarrollando programas experimentales de búsqueda de empleo. Por ejemplo, tenemos un programa de networking, la Pinesley Party este miércoles, la adhesión a la red CIMBIC en colaboración con empresas e instituciones y con una magnífica acogida. Hemos acordado un programa de microcréditos, novedad en España, que presentaremos este viernes, espero, esta vez que con el apoyo de los dos grupos políticos, para apoyar a emprendedores con FIARE, financiando el ayuntamiento la creación de un fondo para emprendimiento social en Valladolid. Dentro del CREA Social estamos impulsando acciones de innovación social, tanto la creación como la financiación de empresas. Tenemos otra jornada este viernes. Hemos creado el Centro de Recursos para Emprendedores y Autoempleados, ampliando las posibilidades de los programas del CREA Información y Ayudas. Hemos puesto a disposición de tres nuevos emprendedores el uso de la agencia. Mañana mismo damos 19 nuevas becas a emprendedores. Se ha mantenido la cuantía, aunque ha bajado la de las subvenciones para la creación de empresas. Hemos concedido 50 subvenciones a empresas de nueva creación. asesoramiento e inicio de la tramitación para prestar servicios de información y asesoramiento a emprendedores. Hemos puesto con la Cámara de Comercio y el Consejo Superior de Cámaras el proyecto Inocámaras para facilitar la innovación como factor clave para mejorar la competitividad de 18 microempresas en nuestro municipio. Hemos acogido la Federación Hispanolusa de Emprendimiento a la Agencia de Innovación. Ayer mismo le contaba la intervención que hemos tenido en la FEM para impulsar la colaboración público-privada en políticas activas de empleo. Hemos estado reunidos en la red de ciudades con el empleo para definir la ley de bases de régimen local. Dentro de la rentabilización de recursos humanos estamos desarrollando acciones de formación para la mejora de las capacidades de los empleados públicos. Dentro del programa de liderazgo que a usted no le gusta de Smart City ahora hay 60 empresas que están trabajando y presentando propuestas en la Smart City Valladolid y Palencia y hemos sido ya evaluados positivamente por la Comisión Europea en desarrollo de uno de los proyectos de Campus 21. Hemos presentado y tenemos proyectos europeos ahora de cuatro nuevos proyectos con consorcios y 70 ciudades y empresas europeas. Señor Rubio, le ruego concluya. En la red RECI. Y luego tenemos también y hemos facilitado que el proyecto de Bricomar en realidad en el último trimestre 2013 que le hemos hecho un acompañamiento permanente se lleve a cabo el año que viene. Hemos puesto en marcha el programa de retorno del talento con seis proyectos que se han presentado y en esos dos últimos programas tanto lo de Bricomar con el retorno de talento lo hicimos y eso se lo agradezco al Grupo Municipal Socialista y ustedes no estaban. Pero como usted dice esto no es labor solo de una parte sino es de todo el equipo de gobierno y por ejemplo en el área de acción social se puso en marcha en noviembre ese servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que luego se va a debatir y ya han sido desde a 7 de diciembre treinta y unas personas ya atendidas en el mismo. Por lo tanto todas son acciones específicas del plan anticrisis financiadas por el ayuntamiento con ayudas o colaboraciones que se han logrado todas ejecutadas estas últimas en menos de los cuatro meses y sin dejar de hacer lo que veníamos haciendo y dando absoluta prioridad a esta materia. Por lo tanto termino su premisa es absolutamente errónea y me gustaría terminar con un mensaje positivo porque yo creo que entre todos como decía antes Podemos y Valladolid merece la pena y por lo tanto para luchar ante la crisis yo creo que hace falta un acróstico que hay que meter en la mentalidad de la gente y por eso decimos que es una conciencia de cambios debemos reforzar la autoestima innovando localmente sacrificio y trabajo en equipo y para eso pedimos su colaboración invirtiendo juntos para intentar sembrar un mañana mejor. Muchas gracias. Gracias señor Rubio para cerrar el debate señora Sánchez Muchas gracias bueno yo creo que lo que es erróneo es decir en su última intervención dos veces que el empleo no es competencia municipal vamos a ver si ustedes están realizando acciones para fomentar el empleo no hace falta que perdonen la vida a los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid diciendo que menos mal que buenos somos que llevamos políticas de empleo para finalizar quiero dar a conocer que desde Izquierda Unida hemos solicitado una entrevista con altos mandos del ejército de Valladolid para que estudien la posibilidad de ceder las más de 20 hectáreas de los terrenos del entorno de San Isidro los antiguos cuarteles de San Quintín para incorporarlos al plan anticrisis y así poder formar parcelas que podrían cederse para la creación de empleos a esto nos referimos señor Rubio con pulso con ganas de transformar y con ganas de trabajar es una lástima que la iniciativa cuando tienen ese programa de cesión de parcelas no sea suya teniendo en cuenta que es usted quien gobierna han dado ya aquí muchos datos que siempre acostumbra hacerlo insisto en que por dignidad y también por educación debería haberlos dado en el órgano competente en empleo que es la agencia de innovación no por una moción de la oposición y lo dice usted además estos datos tan convencido que realmente espero que no solamente sea un cambio de nombre de las partidas existentes realmente lo esperamos porque esos datos que usted ha enumerado todas esas acciones son los que tienen que hacerle frente a otros datos mucho más crudos que son los datos del paro de nuestra ciudad si en la provincia ha crecido un 18% que lo hemos visto la semana pasada en el último año y hemos alcanzado más de 52.000 personas paradas en la provincia imaginemos los datos de Valladolid vuelvo a repetir a esta realidad es a la que tiene que hacer frente el plan anticrisis y con eso contrastaremos su acción su problema nos ha dicho muchas veces que somos muy duro con usted que bueno que no entiende nuestra postura y yo creo que su problema no es que Izquierda Unida sea más dura o menos dura con usted lo duro está ahí fuera señor Rubio muchas gracias gracias señora Sánchez cerrado el debate y conforme establece el reglamento vigente habiéndose presentado una enmienda de sustitución por el grupo popular vamos a proceder a la votación de la misma de la intervención de la señora Sánchez entiendo que solicita la votación separada de los apartados debe ser el ponente quien decida si acepta votación separada o no aceptada la votación separada sometemos en primer lugar a votación el apartado primero de la enmienda de sustitución votos a favor votos en contra abstenciones se aprueba con 17 votos a favor y 12 abstenciones en segundo lugar se somete a votación el apartado segundo de dicha enmienda de sustitución votos a favor se aprueba por unanimidad en tercer lugar y finalmente el apartado tercero de la misma votos a favor se aprueba también por unanimidad habiéndose aprobado la enmienda de sustitución de CAE el texto propuesto por el grupo de izquierda unida con lo cual pasamos al punto siguiente del orden del se aprueba la enmienda